¡Ven que sellar! ¡Y nos vamos a Huancayo! ¡Huancayo, Perú! ¡Claro! ¡Vamos, Hito! ¡Ya nos unen! ¡Ya nos unen! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuánto es el momento que te vuelvas a mí! ¡Dile que amaba tu vida contigo! ¡Dile! ¡Dile que amaba tu vida contigo! ¡Dile! ¡Y ahora que siga la cumbia! ¡Dile! ¡Cuéntale! ¡Eso! ¡Dile que no se subiese conmigo! ¡Dile! ¡Alico Bruno Buscález! ¡Aquí nunca te lo ves! ¡Ven que no! ¡Dile que no se subiese conmigo! ¡Cuánto es el momento que me pide! ¡Ah! ¡Cuánto es el momento que me pide! ¡Oh! Dile que amor yo te linda contigo, dile, dile que amor yo te linda contigo, dile, dile que estoy sincera mujer, dile que a ella no no quiere, dile que sabes que si quieres, dile, dile que sabes que a ella, dile, dile, Dile todo lo que hiciste con tu voz Dile a ella no me quiere Dile que salga a ti Dile que salga a ti Quiero ver si me soñó por su amor Te mando a lo que querés contigo No puedo seguir sufriendo tanto tanto Dile suerte a ti ¿Qué? ¡Chiqui! ¡Pues,ues,ues! Dile! ¡Buena palabra! ¡Salud Yoja! ¡Salud Yoja! ¡Pásate esa verde Yoja! ¡Incidia la junta! ¡Lo puede ser! ¡Ahora! Ponte suena vivir, porque sento a mi esposa Dile que no me olvides que yo vivo, dile que no me olvides que yo vivo Dile, dile que tu sabes que yo vivo, dile que no me olvides que yo vivo Dile, dile qué sabía ni nada, dile Dile, dile lo que hiciste con mi amor Dile, ya él no lo quiere, no es plata Dile, dile qué sabía ni nada, dile Dile, dile qué sabía ni nada, dile Dile, dile, si el sueño no lo siento Dile, dile, si el sueño no lo siento No quiero que lo hiciste con mi amor Dile, dile, si el sueño no lo siento Ahora, ahora, ahora Ok, una chelita en el escenario, por favor ¿Y quién invita una cerveza en el escenario? Bueno, Lenny Johan, una chelita en el escenario, gracias Gracias, gracias por ir con el escenario, gracias Felicidades Añoja, feliz cumpleaños Felicidades Añoja A bailar, a bailar Hoy nos vamos a brindar el día de hoy Que se baila Que se marcha, que se baila, que se baila Que se baila Están como todos, ¿no? Un gran chico, un gran chico Se nos arriba, se nos arriba, se nos arriba Sí, señor Se nos arriba, se nos arriba, se nos arriba ¿Cómo vamos a la cadena de victoria? ¿Cuáles son producciones? ¿Y cómo falta la victoria? Si se marchó, si fue al igual ¡Fuerte! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué sé? Si se marchó, si fue al igual ¿A dónde? ¿Por qué? Amor es al igual a ser Querido, querido, querido Amor es al igual a ser Querido, 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 querido ¿Cómo dice? El agua va a ser Solo pasa, mi sufrimiento El agua va a ser Solo pasa, mi sufrimiento Llamo a mi, llamo a ella sin que nada me aparece Llamo a mi, llamo a ella sin que nada me aparece ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras con la mano por arriba? ¿Y las solteras con la mano por arriba? Yo y que tal, yo y que tal, yo y que tal, yo y que tal Por siempre, por siempre me va de mejor ¿Y se acercan? ¿Cómo dice? Ahora quiero que sea Y no hay nada que hacer Mi nariz hacia mí, hacia mí Mi nariz hacia mí, hacia mí Me gustan células y despezo Siempre, siempre, siempre Te amaré Te agradó Todo es, todo es, todo es, me amas, con todo un ser humano, si es eso, no vamos a aprender lo que digo, siempre, 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 siempre te amaré. Siempre, siempre te amaré, siempre, siempre te amaré. Sigan las cumbias, no sé, hoy se ganan Sorriana Internacional haciendo la mejor música, hoy con la gente de Marísima, la rica Vicky, he sido su rotuto, he sido su virales, otra gente de Maravillosa, la rica Vicky, felicidades, y compañeros de Yoca, seguimos gritando, que se termine el espectáculo. La victoria goza. Porque en este mundo, todos los que se hacen se paga. Se paga. Difícil, difícil, difícil. Vamos a brindar, mi gente, a Nibson Producciones. Para el César, la reina de la Vicky. Local, local. La Nibson, el César, 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 el César. ¡Cólo suena para arriba! Y de Marius, el César, el César. ¡Cólo suena para arriba! Y de Marius, el César. Y de Marius, el César. Y de este punto, todos los que se paga. ¡Cantamos todos! Y de Marius, el César, el César... Y de Marius, el César... ¡Muylo con gente! ¡Ahora, vamos a marchar! ¡Suerte! ¡Fuerte! No tengo amor que se hace separar, sí, separar, sí, separar Te crecí, amor, sin ser, tu corazón no dejes de mí SolAME, 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 Sol damn Eside to Elector honour, sunorde en sala, sunbeva de decir Sol already, sunorde en sala, sunra, sunra, sunba va, sunika fazenda, sunba va, sunba va, sunba, sunba va, sunba va. Nos pelea meta apini tienen algo que se hace separar afaela. Chocolón, chicloín, chicloín a la derecha Chicolón a cacharrito Chicolón de perrito Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, ta-ta-ta La gente sigue llegando San privado sigue congregándose ¡Tran�os mingos! ¡Tranat DevOps! ¡Meraرضia Joh 있! ¡Tranquen Las guerras no throughout! ¡Aquí正as! En fin de la zorriada internacional ¡Ven a la victoria! Sorriendo ¡Ven a la victoria! Sorriendo 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 respectos Day 5 6 7 7 7 11 ¡Felicidades de Yoja! ¡Felicidades de Yoja! Continúa la diversión, continúa el suyo y el sabor La celebración de Noto Masico La gente en la victoria La gente en el 7 de octubre Vino que es el único chelero Los amigos de Sucre La gente en el Sucre la victoria De la zona muy cordial La gente en el público Vino que viene visitando también a Serra Domas Vino la gente maravillosa De la rica viking Ahí está ya En el escenario La voz juvenil desde Colo Sur Miguel Salvador Michael Vega Eran Sorriano Internacional Vino que en el público sigue gritando Las chicas siguen tomando Primero l Fluido Primer, México Fuera laktenerta arriba Rico, rico Zafo oso Pero que rico, rico Perdoso ¿Qué pasamos por olvidar esa herida y mi amor? ¿Cómo el malo para ti con tu amor? ¿Qué pasamos por olvidar esa herida y mi amor? ¿Cómo te lo sé con el sol o el sol? ¿Qué pasamos por olvidar esa herida y mi amor? ¿Qué pasamos por olvidar esa herida y mi amor? ¿Qué pasamos por olvidar esa herida y mi amor? ¡Vale, vale! ¡Sonido! ¡Voy Coloro! ¡Sonido, voy Coloro! Ok, eso a mí me decía para nada, sonido, voy Coloro. Sí.